En el marco del 206 aniversario luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla, la Secretaría de Educación y Deporte, en conjunto con Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural, llevaron a cabo una representación teatral con este tema la tarde del domingo 30 de julio. La representación inició con la participación de un actor personificado como Melchor Waspe, quien partió desde la Catedral Metropolitana hacia las instalaciones del Palacio Federal, hoy Casa Chihuahua, y a lo largo de su recorrido invitó a las personas a que se acercaran a conocer el destino que tuvieron los insurgentes, entre ellos Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien permaneció preso durante tres meses en lo que fue el ex Colegio de Jesuitas de la Villa San Felipe del Real de Chihuahua. En las afueras de Casa Chihuahua se reunieron cientos de personas para presenciar la lectura del informe oficial del entonces comandante, Don Nemesio Salcedo, a cargo del actor Miguel Ángel Hernández, quien caracterizado como Melchor Waspe, leyó el documento en el que se indicaba los nombres y fechas de los fusilamientos realizados, así como los datos de quienes seguirían presos y con los bienes confiscados a consecuencia de su insurrección. Habitantes de la Villa San Felipe del Real de Chihuahua, el Comandante General de las Milicias del Rey, Don Nemesio Salcedo, llama a todos a la plaza de la exiglesia de Loreto para dar a conocer los acontecimientos que han tenido lugar en estos últimos meses en esta villa con respecto al procedimiento de las cabecillas de la rebelión iniciada por la exigura del pueblo de los Dolores y el militar Ignacio Allende, presos que fueran en Acatita de Baján el 21 de marzo de 1811, junto con sus demás compañeros insurrectos y procesados en esta villa, hoy en punto de las 4.30 de la tarde. Atentamente, Don Nemesio Salcedo. Como de todos ya es sabido, el día 21 de abril próximo pasado se dio a conocer el bando solemne a toda esta noble villa. No mito recordar que se hiciera manifestación alguna en favor de los insurrectos, tal como lo señala el bando, se procederá en consecuencia aún con castigos corporales y confiscación de bienes. Debo recordar a esta población que a la lista de insurrectos traídos a su juzgamiento y prisión lo fueron en abril a julio en este año del señor 811. Don Juan Aldama, Teniente General, correspondiéndole el calabozo número 3 del Real Hospital Militar, fusilado el 26 de junio. Ignacio José Allende, Generalísimo, cuarto número 2, en el mismo lugar, fusilado el 26 de junio. Juan Bautista Carrasco, brigadier, celda 17 del Convento de San Francisco, fusilado el 10 de mayo. Ignacio Camargo Mariscal, celda número 15 del Convento de San Francisco, fusilado el 10 de mayo. Licenciado Ramón Garcés, del Regimiento de Zacatecas, fusilado el 6 de junio. Mariano Hidalgo, tesorero del ejército, celda número 12 del Convento de San Francisco, fusilado el 6 de junio. Mariano Jiménez, mariscal, calabozo número 4 del Real Hospital Militar, fusilado el 26 de junio. Francisco Lanzangorta, coronel Mariscal, en el Convento de San Francisco, número, celda número 8, fusilado el 11 de mayo. Pedro León, mayor de plaza, fusilado el 6 de junio. Agustín Marroquín, capitán real, en el Hospital Militar, fusilado el 10 de junio. Luis Mireles, coronel en el Convento de San Francisco, fusilado el 11 de mayo. José Plácido Morrión, vendiente para el 2 de agosto. Trinidad Pérez Alférez, fusilado sin precisar fecha. Onofre Portugal, brigadier en la celda número 18 del Convento de San Francisco, fusilado el 27 de junio. Juan Ignacio Ramón, capitán, celda número 17 del Convento de San Francisco, fusilado el 6 de junio. Ventura Ramón, capitán, será fusilado el 2 de agosto. Manuel Santa María Mariscal, español, gobernador de Monterrey y contramaestre. Celda número 13 del Convento de San Francisco, fusilado el 26 de junio. José Manuel Ignacio Solís, intendente general. Celda número 14 del Convento de San Francisco, fusilado el 27 de junio. Vicente Valencia, director de Ingenieros, celda 14 del Convento de San Francisco, fusilado el 27 de junio. José Santos Villa, director de la banda de música en el Real Hospital Militar, el calabozo número 11, fusilado el 6 de junio. Nicolás Zapata Mariscal, celda número 6 del Convento de San Francisco, fusilado el 6 de junio. Licenciado José María Chico, secretario particular de Hidalgo, fusilado el 27 de junio. Francisco La Zangorta, en el Real Hospital Militar, fusilado el 11 de mayo. Y Miguel Hidalgo, es generalísimo del ejército, está en el Real Hospital Militar, en el calabozo número 1 de la torre de la iglesia del colegio, fusilado hoy, 30 de julio. Para su conocimiento, os hago saber que el Consejo de Guerra, que los juzgara y que posteriormente los condenara a muerte, como era merecido, por haber puesto en peligro el reino y aún más, entregarlo como era pretensión a potencias extranjeras, estuvo formado por el Teniente Coronel Manuel Salcedo, entonces Gobernador de Texas, Don José Joaquín Ugarte y Simón Elías González.